Y le he dado la bienvenida a un árbol a mis personas. Y será fusionado eventualmente. En cuanto llegue al siguiente piso tengo que visitar al zorro. Mira, hablando del rey de Roma. Hemos entrado por un sitio por la puerta de atrás, pero bueno. Veo que en ese cofre... Y en ese otro cofre también... ¡Uh! Enemigos. Voy al siguiente piso y me vuelvo. A que me cure el zorro. ¡Ajá! Nuevo, menos mal. Castillo de fuerza. ¿Por qué te he mirado cuando es la primera vez que te veo? No lo sé. No tengo... No tengo marahidine. La mano de dios. Sí que tengo revolución, yo. Y carga de fuerza. Entonces lo que me falta es matar ucaja. ¿No? ¿Qué me falta? Sé que te falta algo, persona, pero no sé qué es. Mano de dios. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Estás bien? La mano de dios me ha atacado a mí mismo. Y no ha sido cosa de que me refleje el enemigo, ¿verdad? Me ha reflejado el enemigo, bien. Eso podría haber sido un problema. Sin duda. Yo sé que me tendrá que curar. De hecho, curame ya, por dios. Diarama. Sí que tengo fuerza. ¿Qué le falta? Pues sé que a esta persona le falta algo. Pero que no tiene ningún ataque contra varios enemigos. Pero fuerza no funciona contra estos. Macionga, tal vez. Dejar de reflejar todo. El hielo es decente, pero no puedo atacar cuerpo a cuerpo. Me cubro. No quiero morirme. Y Mabufu les va a quitar cero y menos. Pero... ¡Ea! ¿Copidos castillos? No me pienso arriesgar. Me voy a volver a curar. ¡Guau! Y no puedo atacarles cuerpo a cuerpo ni con rayo. Pues no me ataquéis. Ataque evadir. Oh. Ok, hay una cosa que puedo hacer. Cambio de emergencia. Blackfrost, te toca. Hay gente que se está riendo de ti y tienen que morir por ello. No sé si Magaru les afectará, pero vamos a probar. ¿Veis? Esto con Blackfrost no pasa. Adiós, moriros. Y si hubiera tenido Mejidola, tampoco hubiera pasado. Mejidola es lo que me falta. Si el perro tuviera Mejidola, cuando hay una situación de estas que no puedo hacerle ningún ataque, Mejidola. Muertos. Ya está, fin. No hay que preocuparse porque Mejidola está, cheto, y dame HP, por Dios. Y ya está. Todo fácil y sencillo. Y a la primera... Relaxing Way creo que me curaba a todo el equipo. Me gustaría esa habilidad. La siguiente que voy a aprender. Joder. Una sombra ha saltado. ¿Sabes qué? Vamos a seguir con Blackfrost. El perro está bien durante un rato, pero Blackfrost es Blackfrost. Así no nos ocurren cosas como esa. Bueno, puede que me cambie eventualmente. ¿Qué les afectaba a estos? ¿Sabes qué? ¿Qué más da? Blackfrost, que hace mucho que no te saco a pasear. Mata. Destruye. Vaya. ¿No tienes Fire Amp, Blackfrost? No tengo la tercera de fuego. Tengo la tercera de fuego. ¿Qué ha pasado aquí? Algo raro. Tan poca magia tengo con Blackfrost. Tengo que farmear más con él. He estado farmeando con otras personas. Qué cosa más rara. Habrá sido casualidad. Ah, wow. Buen trabajo, Yosuke. Tiene que haber atacado con Chie. En lugar de quedarme guardia. La he liado parda. Dejar de enervarme. Mira cómo corre. ¡Wiii! Buen trabajo, Yosuke. ¿Les afectará el rayo? Solo hay una forma de saberlo. Nunca lo sabremos. Vale, Chie. Hidway, venga. ¿Queréis moriros ya, Copón? Gracias. Salió CanSino a los enemigos hoy. El Dominion lo tengo ya sin duda. Esta carta va a ser una mierda, pero ¿qué le vamos a hacer? Lo he hecho al revés. Quería haber cogido el otro. De igual. Quería haber cambiado la persona, porque no me hace falta. Esa persona la tenía ya y mejor. Y... Windbreak dentro de poco. No es la técnica más súper útil del mundo, Yosuke. Pero tienes poco nivel, así que no te lo tengo muy en cuenta. Hablando de todo un poco, Yosuke. Kura a Chie. Gracias. Y a ti también. Mejor. Y solo tengo ciento setenta y pico de pasta, macho. Parece que... Hago más mazmorras en el farmeo y gano menos dinero, de alguna forma. Sé que al de atrás solo le afecta cuerpo a cuerpo, así que no pensamos demasiado. A tomar por culo. Y falla. Pues no me apetece. ¿Sabes qué? He dicho que no me apetece. Cerberus vuelve. Que no me queda HP, o sea, SP así queda lo mismo. Mano de Dios. Y esta vez no va a fallar. Esta vez sí que no. No voy a acabar casi muerto por culpa del perro. Mejor. Es que la mano de Dios es la mano de Dios y quita lo que le apetece. Repeléis viento. Vale, sabía que había gato encerrado. Ataque Yosuke. No, 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 no. Esos críticos de folla no. Que nos buscamos un problema. ¿Qué opináis del rayo? Eh, ni fun y fa, honestamente. ¿Alguien piensa levantarme? ¿Nadie? Gracias. Que estoy empanado, además. Eh, ¿hielo? No sé por qué no me aprendo las debilidades de estos enemigos. Ah, pues sí que les da el hielo. Mira, a por él. ¿Alguien quiere atacarle? Gracias, espada maestra. Que es una copia falsa de lo chino, pero bueno. Y esto es lo que quería ver. Y ahora si subo de nivel alguna habilidad, ¿cuál piensa subir? Y menos dinero y no objetos. Vayan cartas más de mierda. Con estas manos no hay quien gane al póker. Borpal Blade. Esta es buena también. Otro Cerberus está aprendiendo técnicas con la tontería. Pero porque sí, además. Porque la espada, la Borpal Blade, creo que es contra varios enemigos. Si no recuerdo mal, puede que recuerde mal. No sé, la primera vez. Sí. Daño físico grande contra todos los enemigos. Borpal Blade. Si es la que creo que es. Además, la animación mola un montón. Y puedo ir al siguiente piso de una vez. Por Dios, este piso parecía una tontería, pero me han dejado nuevo. De hecho, creo que ya vi la puerta, ¿no? Júranos a todos. Y vámonos de aquí. Esto no nos quieren. Vamos a ver al zorro. A que me cobre una millona. Aunque no tanto como antes. Porque me cae bien y eso. Le caigo bien. Intrusos desconocidos han llegado al piso. Al sótano 4. Nivel de amenaza naranja. Gracias. Vamos por la mitad de la... No, un poco menos de la mitad de la... Más morra. Mierda. Y además es la parte con las mecánicas. Las áreas... Importantes... De la instalación han sido bloqueadas. Eliminar a los intrusos. Si yo me voy, no te preocupes. Si tampoco quiero yo, a lo mejor aquí... Meterme donde no me llaman. Ahora, voy a ir a ver a un zorro mágico. Y voy a volver. O sea que no vamos a hacer nada. Voy a seguir volviendo a infiltrarme. Pero porque soy un espía. Y puede que dentro de poco no sea un espía. Y me cambio el aspecto. Cambiamos el aspecto. No sé a sector 4. ¿Qué sector? Es sótano 4. Es cada vez más para abajo. ¿A quién le importa? Esta es una mazmorra de ciencia ficción. Cúrame zorro. 6.500 yenes. Esto al principio hubieran sido 20 y pico mil. Mínimo. O más. O sea que las misiones del zorro son importantes. Y ya dentro de poco se terminan. Aunque el descuento ya no va a ser significativo para nada. Que me recupere toda la vida todo el ESP del protagonista y me cobre 6.000. Es prácticamente gratis. Casi gratis. Indistinguible. Cambiamos los trajes. ¿A cuáles? Teníamos los de festival y poco más. ¿Mayordomo otra vez? Vamos de mayordomos. Aunque Chie no tiene traje de mayordomo. Podría ir con la yucata de festival. Porque yucatas. Sí, es sótano 4. Pues es lo que yo he dicho. Estáis todos locos. Enemigos repetidos y... Un dreidel. Panzer. Si tú dices. Esa persona va a ser física. ¿Sabes qué? Vorpal Blade. Quiero ver la animación un momento. No es la que yo pensaba, pero también mola. Ma, bufu para todos. Y si nos ponemos de mayor monos... ¿Alguien le puede atacar físico a ese enemigo para comprobar? Vale. Rayos. Bloquea el rayo. Ah, bomba de mostaza. Siempre tiene que haber algún crítico. ¿Por qué a mí? Buen reflejo, Chie. Casi me mata. Uh, 4 más gratis. Carta de nivel 4. No veo por qué no. Más fuerza para mi persona de fuerza. Y aunque me arriesgue demasiado, quiero ver qué me darían. Nada. Chie, ¿cómo estás? ¿De agente secreto? Mayordomos y agente secreto. Trafuri. No es nada. Rápido, me voy a cambiar de trajes. 1, 2, 3. ¿Qué traje me pongo? Aunque antes de eso... Me han hecho un cristo. Y eso que tengo la persona física. Pero es que no refleja físico, irónicamente. Trajes de mayordomos. Mayor mono. Mayor mono. Chie tiene traje de Kung Fu de hace un millón de años, pero ya lo vimos en el traje rojo ese. Mayor mono. Y chie. ¿Qué traje? Traje de Kung Fu que era el traje rojo chino. Yukata de festival, porque yukatas. Japón. Dejarle como está. Y el resto de trajes. El bikini, el traje normal, el traje del jersey, el traje de verano, de invierno. Kanji con el traje morado. Mayor mono, ya vamos, de mayor monos. En bañador, como en Persona 3. En Persona 3 no íbamos con bañador. Bueno, sí después. Íbamos con el traje ese insultante que te daban casi al principio. Porque sí. Pon a Kanji en bañador. ¿Veis? Alguien que tiene buenas ideas. Así es como avanzará el país. Se me había olvidado que teníamos este traje. Lo... El bañador. Peligroso. Peligroso es. Voy a poner sí en yukata. Porque yukatas. Ya toma por culo. Maravilloso. Es la misma yukata que llevabas en el festival, no lo parece. Parece distinta de alguna forma. Voy a entrar, Hokanji. Yo mientras voy a abrir el cofre. Y ahora tengamos... Una sombra ha aparecido. Quería tener conversaciones ridículas, pero dejémoslo para luego. Tiene una calavera. Tiene una calavera el bañador de Kanji. ¿Te puedes creer que no me había fijado nunca? Ataque con lo que sea. Estoy demasiado distraído ahora. Y... Mabufu tal vez. Esta yukata es distinta. Es más corta. Ya recortado la parte de la falda de la yukata o lo que quiera ser. Qué cosa más rara. ¡Ea! ¡Moda! ¡Uh! Subir de nivel siempre. Hasta que ya no me dejen más. Mierda. Lo he hecho un poco al revés. No voy a poder aprovechar esta carta. Tal y como estoy me vale. Ninguna técnica ha subido de nivel. Ok. Ya tengo las cosas mejores que voy a poder tener con el perro. Va siendo hora de sacrificar al perro y conseguir otra persona. Pero bueno. Pronto. Por ahora creo que no voy a poder tener ninguna física mejor. Bien. Conversaciones estúpidas. Veamos al equipo. Hablar. Yosuke. No. Contigo ya hable. Bla, 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 bla. Perdona, no. He confundido el traje de espía con este. No había hablado contigo. Ahora esta es otra conversación distinta. ¿Sabes? Esto es una auténtica sorpresa. Esperaría algo así de un niño. Pero no esperaría algo así de Naoto. O de alguien como Naoto. Supongo que no puede juzgar a la gente por su aspecto. Así tiene que ser como es auténticamente. Con mazmorras de superhéroes y todo eso. Pero... Yosuke en la primera frase me decía algo de... Oh. De oh, voy vestido de mayordomo. Quiere un té señor o algo así. Pero pensaba que por algún motivo tenía el traje de espía y he pasado la conversación corriendo. O sea que bien. Y ahí me he dicho también que me queda bien porque soy elegante y no hablo nunca. Y eso porque protagonista... Ok, me he cambiado a esa yucata. No es la misma. Es bastante aireada sin embargo. ¿No crees que es un poco demasiado corta? No era tan corta antes. ¿No? Ya vas. Las yucatas no son tan cortas. ¿Verdad? Te las recortado tú. Luego no te quejes. Luego es que me resfrío. ¿Tienes algún problema con eso? Tus... Trajes siempre son... Siempre enseñan las piernas. No es lo mismo en este caso, Yosuke. Oh, tú también te has cambiado, anime-kun. Oh, un traje de mayor mono. Efectivamente. Se... Te... Queda bastante bien. Estoy empezando a sentirlo. Tráeme una taza de té. Y una bandeja de carne. Solo bromeaba. Maravilloso. Y... Kanji? Senpai? ¿Me has hecho llevar este traje a la batalla para alguna especie de... Entrenamiento mental? Exactamente eso. Precisa... Por supuesto. ¿Sí? Bueno, por lo menos es mejor que llevar esas algas. No des ideas, Kanji. Que no está el horno pa' bollos. Aún pueden revisar el juego otra vez y ponértelo como traje. Oh, también te has cambiado, Senpai. Es un traje de mayor mono, ¿verdad? Realmente te queda bien. Creo que... El traje te queda bien por tu personalidad. Eh, ok. Rise, mayordomo. No, sí, tal vez. Oh, te has cambiado, Senpai. Es un traje de mayor mono. Porque es mayor mono, no mayordomo. Es así. Y ya está. Oh, se te ve... Tienes buen aspecto de mayor mono. Serías un mayor mono perfecto. Eres muy digno y casi nunca hablas. En serio, te pega totalmente lo que yo iba diciendo. Vamos todos superconjuntaos. El circo ha llegado a la ciudad, Señora. Ta, 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 ta. Vamos a matar sombras. Eh... Por aquí. Este... El área de bus... De investigación está... A partir de este punto, la entrada está prohibido a los visitantes. Por favor, presentad vuestra identificación. Y aquí es la parte... ¡Uh! Fantástico. Es inmune al viento. ¿A quién le importa? Ah... Maragidine. Y esta es la parte cansina de la mazmorra. Ok, refleja en fuego. Hay que matar semijefes para que te den llaves, pases de identificación que más da para entrar en otras zonas. Y me parece que va a haber que ir para arriba, para abajo. Es un porculo. Eh... Magarula, tal vez. ¿Por qué reflejáis... ¿Por qué reflejáis magia? Sois Hulk Hogan. Tenéis que resistir físico. Así es como funcionáis. ¿Rayo? Puede que me arrepienta, pero espada borpal esta... Puede que me reflejen. No reflejan per se. Pero tienen high counter, o sea, casi sí. Casi la mitad de las veces me van a reflejar. Vale, y ahora lo sé. La vida es injusta, jodete. Uh, manos. Tututuru. Vamos a volver a intentarlo desde ese piso como si nada hubiera pasado, pero teniendo que farmear más otra vez. Este piso es de los que siempre son iguales, o sea que... Es como si nunca hubiéramos tenido la conversación. Hablando de eso... ¿Yosuke? ¿Te reinicia la conversación? No. Sí que hemos tenido la conversación. Estar a la puerta mágica que no se abría... Y... Como si no hubiera pasado nada. Pero un poco menos de experiencia, ¿qué más da? Y no enemigos. Espada borpal lo aprendí en el piso anterior, ¿verdad? Menos mal. Es que así es como me van a poder matar reflejando. Y por eso hubiera sido mejor Kali. Porque Kali tenía... Resistencia física, me parece. No me hubieran jodido tanto. Es raro que una persona técnicamente física no tenga resistencia o reflejo físico. Lo cual lo hace una cosa un poco rara. Tengo las... Bastantes técnicas de las mejores. Eh... Vamos a ver. Mitad de dinero, pero no mitad de dinero. Y... Cámbiame las cartas, a ver qué me das. Algo mejor. Todo peor. Fabuloso. Oh, Kyusumi es bueno. Los trajes no se han cambiado. ¿Cómo que no se han cambiado? Es verdad, volvemos a ser espías. Estúpidos bucles temporales. Eh... Ah, entonces sí que... Entonces... Eh... Mayor Mono. Entonces Yosuke a lo mejor sí que me va a reiniciar el traje... Lo de la conversación de Mayor Mono. Que me ha puesto la Yukata porque... Japón. Y... ¿Dónde está? Aquí. Lo tenía encima. Y bañador. Porque... Haz luz. Estoy en el traje de Mayor Mono. Buenos días, maestro. ¿Está usted bien hoy? Soy un Mayor Mono convincente, ¿verdad? Por supuesto. ¡Ey! Te has quitado los cascos. ¿Tan difícil era quitarse los cascos en el traje de agente? Totalmente has cambiado a Anime. Se te ve como un auténtico Mayor Mono. Creo que... Tu legendaria calma te hace que te quede todavía mejor. En otras palabras... Anime polleces. Y ya está. Y no sé por dónde hay que ir. Así que vayamos aleatorio. No le pongas el traje a Kenji como que no. Sabéis que lo queréis. Oh, esa es inmunidad a la oscuridad. ¿Hielo? ¿O rayo? Esperad. Mabufu. No. Vamos a probar rayo. Creo que esto les afectaba el hielo en Persona 3. Estúpidos enemigos repetidos. Pero se afecta el rayo. ¿Por qué me acuerdo? No lo sé. Me cago en... No, vale. ¿Ataque normal? ¿Ataque normal? ¿Sabes que no me voy a arriesgar? Quiero que se mueran. Pero la puerta no te he dicho la frase. Porque no he mirado la puerta. No me hace falta mirar la puerta para saber que necesito una llave. La llave va a seguir estando allí, o la identificación, aunque no vea la puerta. Sé que es así porque la primera vez que abrí esa puerta conseguí la llave antes, porque no pasé por el mismo lado. O sea que no pasa nada. El objeto se consigue igual. Y subo de nivel como ya subí antes, y ahora sí que hemos vuelto a donde estábamos. Pero con menos Hulk Hogan. Lo cual me inquieta, porque tendrán algún objeto que necesitaré. Para vender o hacer alguna misión o algo, seguro. ¡Sombras! ¿Dónde se habrá metido Hulk Hogan? No sabemos qué les afecta, así que probemos cosas por completar. Que luego cuando repito estas mazmorras tengo la mitad de... No sé qué les afecta a la mitad de los enemigos. ¡Joder! Me recuerda a donde... Estúpido Yosuke. Si hubiera hecho un ataque de viento, a lo mejor hubieran ataque normal. Resisten. ¿Sabes qué? Me da igual. Se van a morir igual con lo poco que les queda. No recuerdo si lo voy a coger por si acaso. Si subí de nivel antes del reinicio por morirme o no. No. Ya no puedo cambiar más habilidades, así que ya he llegado a lo máximo que puedo con el PRT. Vale. Sigamos haciendo el Monger. De hecho, puedo spoilearme a dónde van a estar las cosas. Por abajo. ¿Y cómo se llega a ese otro cofre? Ese otro cofre tiene que estar en la otra zona. En la zona que no puedo abrir aún... ¡Uuuh! Has tardado un poco en verme. Un poco de más. Me quería esperar para darte por la espalda. Vienen con regalo. No les afecta el viento y a estos no lo sabemos. Vamos a apostar por daño físico porque suele ser la respuesta a todas las preguntas. Y tengo la mano de Dios. Así de carga de fuerza. Vamos a meter crítico. No, el crítico lo tengo conmigo. Pues carga de fuerza también. Vamos a hacer aquí una fiesta. Espero que nos reflejen, por amor de Dios. Mientras... ¿Qué tenemos por aquí? Sé que refleja viento, así que te tocaré físico. Se lo van a matar de rebote. Masukunda, sin duda. Quiero que no esquivéis. Desgraciaos que esquivéis mucho, estúpidas manos. Me bajan la defensa. Eso es malo. Pero esto va a ser bueno. ¿Por qué le han regalado High Counter a todo el mundo en este estúpido piso? No puedo atacar físico. Tengo la persona física con técnicas chetas, físicas y todo el mundo refleja físico. Y no resiste físico, porque... Estúpido perro. Todo refleja físico. Tiene que... No. Ah, tiene High Counter pero no tiene aprendido. Vale. Digo, Chie refleja físico, pero no, es mentira. Lo que pasa es que tiene Counter Strike y High Counter. Por eso refleja físico la mayoría de las veces. ¿Sabes qué? Voy por otro camino. Que les den. ¿No puedes ver las habilidades del enemigo? Creo que sí, pero... Aún así hubiera hecho lo mismo. Es raro que reflejen, pero ha reflejado todo el mundo ahora. Quiero hacer Mortal Blade, porque sí. Ah, resistís, ¿eh? Ponte abajo, Kanji. Ponte a Black Frost. Pues estoy por ponerme a Black Frost. Otra vez. Así mejorará la magia y todo eso. ¿Sabes qué? Esa carta va a ser una mierda. No poner las habilidades de las manos. No, pues ya está. ¿Qué más da? El caso es que tiene... Vamos a suponer que tiene High Counter todo el mundo. Lo cual me revienta. Por aquí no había nada. Bien. ¿Sabes qué? Voy a explorar todo el piso. Si total ya voy a tardar un millón en este piso. Black Frost. Ven. Fin. Se acabó la tontería. Por cierto, por curiosidad. Magia 59. Pues no sé por qué quitar tampoco la otra vez. Bueno, nada. Oh, mierda. Mis estúpidos... A la par de adorables trajes. No me dejan. Deben ser... Debe ser el bañador. Tiene que ser eso. No me dejan llevar el bañador de Kanji. El juego se peta. Explota. Ahora sí. Esta va a ser la buena. Nada malo podrá pasar. Pero me voy a recorrer el piso entero porque hay un cofre aquí que no he cogido antes. ¡Uh! ¡Ah! Tengo a Black Frost. Da igual, no podéis hacerme nada. Tengo escudo para siempre. Porque nada me importa ahora. Esta vez sí. Carga mental, zorras. A ver si me podéis joder con eso. Eh... Carga de fuerza. El problema es que... Tienen high counter pero no reflejan fuerza. O sea que les afecta. Magarula. Veamos los elementos que ocurren con ellos, pero... Absorbe. Problema. Tengo que encontrar un elemento que le afecte. Tenemos un 50%. O hielo o fuego. ¿Soy una forma de averiguarlo? Tendré que guardarme la carga de fuerza. Magufu. Dime que te afecta el hielo. Eres un poco cansino o estúpida a mano. Absorbe... Todos los elementos... Salvo fuego, espero... O físico que te puede reflejar. Putas manos. No me voy a arriesgar. Puede que le cure toda la vida de un solo ataque. Y ahora no me ha reflejado en una sola vez. Pero si absorbe fuego y le tiro Maragidine con carga mental, le curo toda la vida. Sientes energía, casco porro. Pero las manos doradas de este mazmorra van a ser lo más pesado del mundo. Solo les va a afectar físico, salvo que les afecte hielo... O sea, salvo que les afecte oscuridad y luz, que nunca les afecta oscuridad y luz, porque matan de una y sería demasiado fácil. Y absorben todos los elementos, menos físico, que pueden reflejar. O sea, que bien. Bien, 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 bien. Me ando bastante pasta, lo cual es bueno. Es que me... Tengo poco dinero porque no me he encontrado muchas manos doradas en estos pisos. Eh, Maragidine. Hemos fallado la mitad. O me la apareció nada más que a mí. ¿Queréis matar a la gente que los dejéis a medio? Esto no puede ser, gracias. Buen trabajo, Kanji. Eh.